¡Hola a todos! ¡Muy buenas! ¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y estamos aquí en Castell Clash O Castillo Furioso, ¿vale? Como lo queráis llamar Eh, bueno Voy a bajar un poquito el volumen por si acaso No sé cómo lo estaréis escuchando Voy a recoger las recompensas, ¿vale? De mientras que os voy hablando Y para empezar Quiero que este vídeo sea medianamente cortito ¿Vale? Ya que bueno Eh, hace, vamos, hoy mismo No sé cuándo, bueno En verdad sí que sé cuándo voy a subir este vídeo Pero bueno, ayer, ¿vale? De que estáis viendo este vídeo Eh, pues empecé el instituto Y demás y obviamente ahora voy a tener Menos tiempo, pero no os preocupéis, ¿vale? Que obviamente voy a intentar seguir con esta Intensidad que he mostrado En el canal estos últimos días ¿Vale? Y hoy como estáis viendo Obviamente lo estáis viendo ya Castillo Furioso Eh, sí, llevo jugando a Castillo Furioso Desde hace ya muchísimo tiempo Y a principios de este verano Del verano que acabamos de pasar Eh, pues me lo volví a instalar ¿Vale? No es que me lo volví a instalar Sino que cuando jugué a Castillo Furioso Por primera vez fue hace un... Cuando yo era muy pequeño, ¿vale? En una tablet Que ahora esa tablet está más muerta Que yo que sé, ¿vale? Y ahora pues en este móvil nuevo y demás Nuevo entre comillas Pues... Pues ya veis Me lo viste la misma O sea que llevo jugando Prácticamente solamente En esta cuenta Solo he jugado todo... Bueno, todo el verano tampoco Casi todo el verano, ¿vale? Así que bueno Eh... Ya habéis visto He ido recogiendo recompensas Y demás, ¿vale? Ya sabéis que hay muchas cosas Siempre que recoger Y bueno Eh... También deciros Que muchísimas gracias Por el apoyo Que está recibiendo el canal ¿Vale? Últimamente Sobre todo con los vídeos De Geometry Dash ¿Vale? Que no os preocupéis, ¿vale? Voy a seguir subiendo Geometry Dash Hasta que vosotros queráis Básicamente Ya sabéis que En este canal voy a subir Todo lo que queráis Un montón de juegos Obviamente Eso dentro de La categoría de juegos ¿Vale? Obviamente algún día Subiré Unboxing Vlogs Y demás, ¿vale? Pero principalmente Dentro de videojuegos Que es lo que más subo Obviamente Pues puedo subir Yo metí ideas Está claro que os gusta Y luego otros juegos Que a mí simplemente Me gusta grabar O... Oye, que he encontrado Este juego Y parece interesante Para grabar Pues voy a grabarlo Y así, ¿vale? Básicamente Así que nada Eh... Como veis Esta es mi aldea ¿Vale? Eh... Sí Obviamente Hay cosas que están por estar Por ejemplo Estos muros ¿Vale? Pero bueno Eh... Obviamente No tengo muchísimo tiempo Como para ponerme aquí Ahora a hacer una isla Super perfectamente Porque como veis Tardaría en hacerla ¿Vale? Porque no tengo pocos edificios Exactamente Bueno Tengo cinco constructores Lo máximo Evidentemente Eso es lo primero Vamos a ir mejorando esto Para esto ¿Vale? Pero bueno Vamos a ir También haciendo Estas cositas Os imagináis Que me toca Una dinámica Sería increíble La verdad Algún día Grabaré Un vídeo Ya veis mis gemas ¿Vale? De hecho me las gasté Hace poco Algún día Gastaré las gemas En algún evento ¿Vale? Y obviamente Lo grabaré Así que nada Yo creo que ya está Vamos a recoger esto Vale No tengo espacio En el arcón Vamos a ir abriendo El arcón Bueno El almacén Vendemos esto Perfecto Vamos a abrir esto Rápidamente Por cierto No sé si lo he dicho Tenía pensado decirlo Antes de empezar A grabar Pero creo que al final No lo he dicho ¿Vale? Y es que hoy No me vais a ver la cara Bueno Hoy No sé ¿Vale? En este vídeo Más bien Primero Porque Tengo la habitación En plan Oscura ¿Vale? En plan No totalmente Oscura Pero ahora mismo Cuando estoy grabando Es mediodía Y hace mucha calor Y encima Cuando grabo Cierro las ventanas ¿Vale? No sé por qué En verdad Pero bueno O sea Lo que quiero decir Es que Es que si pusiera La cámara Básicamente Lo vais a ver Casi todo oscuro Me vais a ver Pero muy poco Y demás Y bueno Pues paso Además Este juego No me gusta Ponerme en cámara De todas formas Pero como veis Hay que verlo todo ¿Vale? Básicamente Y poner mi cámara Aquí siento que Es simplemente Una estupidez Porque realmente Tampoco Hay nada interesante En lo que yo vaya Reaccionar Ni nada ¿Vale? Así que no creo Que os importe Demasiado Vamos a coger Esta skin Porque es la única Que es el único Héroe que tengo Básicamente Por eso lo cojo Bueno Hablando de héroes Os voy a enseñar Mis héroes Bueno ¿Qué os enseñeis primero? ¿Los héroes que tengo puesto O del altar? Bueno Venga Vamos a enseñar esto ¿Vale? Bueno Tengo que decir Varias cosas De mientras que los enseñe ¿Vale? Bueno Estos son Mis héroes Que están en la base De héroes ¿Vale? Ahí lo veis Soy un novato ¿Vale? Yo juego O sea Yo empecé a jugar Este juego Como os digo Hace muchísimo tiempo Pero Después de eso Ha pasado muchísimo tiempo Hasta principios De este verano Que lo he vuelto a jugar ¿Vale? Entonces Claro Hay muchísimas cosas Que me perdí ¿Vale? Básicamente Y como veis Bueno Y como vais a ver Mis héroes Le quedan muchísimas cosas Por mejorar ¿Vale? Lo digo porque Ya me veo comentarios De Oh Es que él Le ha puesto A 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 ver A ver Tranquilos ¿Vale? Como veis Tengo Bastante Héroes Bueno Tampoco son Para tantos Pero bueno Por ejemplo Los legendarios Que solo los puedo Evolucionar Teniendo su Tarjeta ¿Vale? No con fragmentos Ni nada Así que da un poco igual Por ejemplo Esta Soy torsiente Que es buena Pero como veis La tengo que evolucionar ¿Vale? Ni siquiera la he evolucionado Una vez ¿Vale? Así que bueno Pues no sé Hay que decir Los voy a enseñar Los héroes Así poco a poco ¿Vale? Así que ya está Ya los voy a enseñar Los del almacén Aunque no hace Mucha falta Porque yo lo enseño Igualmente Vale Aquí está Todo esto Por ejemplo ¿Veis? El emblema Yo sé Que no son Los mejores Son unas mierdas Bueno No todos Porque por ejemplo Hay un héroe Que sí Que le Le pude poner Uno Medianamente bueno ¿Vale? La luz agrada ¿Vale? Bueno es que Simplemente es porque Lo tengo que subir Del nivel ¿Vale? Y de mientras De mientras Le pongo Esas mierdas Simplemente Para de mientras ¿Vale? A ver Cogemos esto Perfecto Lo vamos a poner ya Ahí mismo Por ejemplo Esto Lo de las armas Y demás Así que No sé Cómo va Porque Lo pusieron Aún hace Medianamente poco Y claro Es un poco De liante La verdad Así que nada Evidentemente En este vídeo No solo voy a enseñar Eso Sino que vamos A echarnos Unas partidillas Con mis héroes Para que lo veáis Se me ha olvidado Enseñar las mascotas Pero bueno Yo creo que Tampoco hace falta Este paso Creo que no debería Creo que lo debería Pero lo voy a hacer Igualmente Si mueren Realmente Tampoco pasa Absolutamente Nada Vale Creo que lo podemos Hacer Tienen un héroe Bueno Dos Los demás No los consigo distinguir Bien No sé si acabo la batalla Si La voy a acabar Han matado a dos Pero no pasa nada Vale Porque ahora vuelven A estar Vale Gracias a Las pociones Estas azules Que no me acuerdo El nombre Y ya está Vale Bueno Pues no la ha liado Al principio Pero ya está Toda arreglada Así que nada No sé si vais a ver Este vídeo Solamente Mis suscriptores Que estéis suscritos Al canal Simplemente Porque os gustan Mis vídeos Vale Y no porque os guste Un juego En específico Pero yo sé Que Alguno Algún Algún Mini Experto Experto Simplemente Buen jugador De Castillo y Furioso Yo imagino Que verá este vídeo Así que bueno Si quiere Puede Decirme consejos Y demás Vale Que acepto Cualquier tipo De consejo Vale Ya que bueno Me viene muy bien Simplemente Sigue pues nada Bastante bien La verdad Este No sé Si debería haber Atacado a ese Realmente Sinceramente Yo es que Ni he mirado Los recursos Si tiene A muchos O pocos Pero bueno Vamos a ir Recogiendo esto Y nada Pues antes De terminar Vamos a jugar Algún calabozo Vale Que no me acuerdo Por donde iba Ya Experto Creo que Si De experto Me lo pasé Ya Vamos aquí Uff Va a estar complicado Esto Pero vamos a intentarlo A ver Yo creo que lo podemos Hacer Vale Así que vamos Para allá He puesto Una tropa Creo Si Madre mía En los calabozos Se pilla A veces El juego Y todo Ya hacía bastante tiempo Que no jugaba Un calabozo Como veis Obviamente Me ha sobrado El nivel O sea Es que creo que No ha bajado La vida En ningún momento Creo O sea Que Pero bueno No se Perfecto Vamos a ir quitando O sea Consiguiendo Las tres flamas Vale A cuatro no Pero a dos si Que además Ya sabéis Que cuando Normalmente Grabo un video Pues me va Algunos juegos Me va un poquillo La Castle class De momento No me ha dado Ningún la Cuando estoy grabando Vale Pero bueno Y así encima No pongo por cuatro Ya es increíble Creo que sí Que me da Un poquillo lag Pero bueno Nada comparado Con otros juegos Que ya he grabado Por ejemplo El último video Que he subido El último video En largo Sin contar Los videos cortos De hecho Vale Del nuevo juego De Pokémon Pues me iba Muy lag Y tuve que dejar De grabar el video Y lo terminé así Menos mal Que yo A este canal Principalmente Subo videojuegos Y demás Centrándome en el gameplay Pero también Dando una Nueva Perpectiva Vale No sé si lo he dicho bien ¿Verdad? Pero bueno Pues ya está A ver Que nos dan Bueno Pues ya está Hasta que el rato Está hecho Abrimos el cofre Perfecto Perfecto Vamos a ir Recogiendo esto Mira unas cuantas gemas Más Vamos a ir a coger También esto Vamos a ir a reclamar El cofre Perfecto Pues ya estaría Así que bueno Gente Espero que os haya gustado Este video Si es así Pégale un buen like Y ya lo he dicho Al principio No os preocupéis Que obviamente Voy a seguir subiendo De todo De todo lo que queráis ¿Vale? De geometría De este juego De más Pokémon Lo que queráis Lo voy a seguir subiendo ¿Vale? Porque son juegos Que a mí me gustan Y sagas Que a mí me gustan Bueno sagas Entre comillas Porque el cachufrioso Ya no es un ataje Pero bueno Vamos a coger esto Y bueno Si has llegado hasta aquí Me gustaría que te suscribieras ¿Vale? Porque si has llegado hasta aquí Imagino que será Porque el video te ha gustado ¿Vale? Y me haría bastante ilusión Que te suscribieras ¿Vale? Porque además Ya lo he enseñado Muchas, varias veces Pero hay mucha gente Que ve mis videos Pero no se suscribe ¿Vale? Así que no cuesta Absolutamente nada Y es totalmente gratis Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Y adiós